Nosotros somos el espíritu, el balaguerismo es el espíritu de la corriente renovadora balaguerista. Y nosotros hoy vamos a tratar dos puntos fundamentales. El primero vamos a declarar hoy, que asumimos con orgullo el balaguerismo del siglo XXI como nuestra plataforma ideológica y doctrinaria. Bien. El balaguerismo del siglo XXI como nuestra plataforma ideológica y doctrinaria. ¿Por qué del siglo XXI? Balaguer vivió, fue el político más destacado del siglo XX, murió en el 2002, dos años después del siglo XX. Y hizo una plataforma en todos los órdenes. El turismo que hoy hablan de que es la locomotora de la economía nacional lo estableció Balaguer en la República Dominicana. Recuérdense aquello en el 66 que él nombró a Ángel Violán, director de turismo, que no existía eso en el organigrama de la República. Y la gente se burlaba de Violán diciendo, ¿y dónde están los turistas de Violán? ¿Y dónde están los turistas? En los bolsillos de Violán. Y él creó esa base, el andamiajo es jurídico, impulsó los polos turísticos, que son los mismos que hay ahora, ¿eh? Son los mismos que creó Balaguer, que tenemos Puerto Plata y el Este, y algunos que han comenzado a ser pininos de quererse desarrollar, pero él creó cinco polos turísticos que están ahí. Hoy se habla mucho en la República Dominicana de autosuficiencia alimentaria, seguridad alimentaria en la República Dominicana. Nosotros producimos todo el arroz que consumen dominicanos, todo el arroz. Nosotros producimos aquí pollo, producimos huevo, producimos... Bueno, el caso es que el dominicano está representado básicamente por productos elaborados en nuestro país, a través de la agricultura. ¿Quién propició eso? ¿Puede haber aquí con qué mojar la tierra cuando Balaguer llegó? ¿Quién hizo la presa en la República Dominicana? ¿La madre del regadío? ¿Y las compuertas? Hoy no se podía hablar en la República Dominicana si Balaguer no hubiera hecho esa obra, no tuviera no democracia. Entonces, eso es lo que nosotros nos vamos a empoderar. Y con ese empoderamiento vamos a comenzar a crecer. Y ustedes verán que ustedes están participando hoy. Hoy, aquí en el Plurio Prado, del nacimiento de un gigante. Entonces, ese legado no puede ser descuidado. Al contrario, hay que exaltarlo. Hay que elogiarlo, hay que presentárselo al país. Y hay que decirle que hay herederos de ese legado. Pues entonces, el padre de los investigadores. Y el driver de los desesperados. Vamos a este dirigente, ariotas, que nosotros hemos mandado a proyectos de la sociedad dominicana para el beneficio de nuestro país. Patricio Shepard, Eduardo Rosa Belial, Juan Pablo Ramírez. Algunas improvisaciones, así que... El lado que él estaba en ese momento. Al policía, al guardián que lo estaba cuidando. Si así lo hicieran, que Dios lo premie. De lo contrario, que el mismo...